Bueno, vamos a pasar a otro tema, y el tema de Arturo Grau, y como lo dijo Juan Manuel Salinas, que decía la señora, la bruja, cuando lo veo, no sé ni por qué te referiste de esa manera a Arturo Grau. Ahora supongo otro, según Artura, sería según. Claro, según Piquito, una señora, entonces diría Artura. Mira la cara, mira su cara de viejo. Bueno, ahí está, Arturo Grau, ¿qué fue lo que pasó con Arturo Grau? Contanos por favor adelante. Bueno, recuerdan ustedes que en febrero de este año saltó una denuncia hacia el señor Arturo Grau por supuesto abuso sexual. La denuncia la hizo una joven de 19 años, incluso él estuvo privado de su libertad un tiempo hasta que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria. El tema estaba como que olvidado, ¿verdad? Lo último que supimos fue lo de la prisión domiciliaria, hasta que Arturo Grau reaparece en redes sociales y publica una foto celebrando que volvió a trabajar. Dice, mi obra de arte de hoy, lipoescultura y modelado de glúteos con su propia grasa. Es lo que publicaba hace unos días el señor Arturo Grau, ¿verdad? O el cirujano Arturo Grau, anunciando que ya está trabajando de nuevo. Esto obviamente despertó la curiosidad de muchos, entre ellos del abogado, de la señorita que está denunciando a Arturo Grau. Él conversó con el diario Extra, dijo, es natural que vuelva a trabajar porque tengo libertad, decía Arturo Grau, que si de por ahí no lo recuerdan es el cirujano al que en su momento Karen Brizueña lo denunció porque supuestamente quería cobrarle una cirugía estética que ella había ganado. Él le quería cobrar en efectivo, en vez de darle como parte del premio. También una denuncia similar tuvo de parte de una modelo que se llama María Ayala. Dina Robledo también habló en su momento de un supuesto abuso sexual o acoso, perdón, sexual por parte de Arturo Grau. Y también es el mismo que en su momento fue escrachado por una modelo trans que supuestamente Arturo Grau le quiso levantar. Él después salió a decir que no, que no sabía que era trans y demás. Lo cierto es, Álvaro, que la parte de la defensa, el abogado de esta señorita de 19 años que denuncia a Arturo Grau, está muy molesta porque la justicia, uno, le da la prisión domiciliaria a Arturo Grau y segundo, porque él está volviendo a trabajar. El abogado dice, esto no puede ser. Exactamente, y hablando del abogado, estamos nosotros, tenemos una videollamada con él. Él es el abogado Alberto Lescano, que está con nosotros. ¿Cómo te va, abogado? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia y a los demás panelistas quienes te acompañan. Bueno, abogado, contanos, por favor, la historia. ¿Cuándo se le denuncia a Arturo Grau? ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? Porque también me parece fuerte, después de la publicación o de las publicaciones del doctor Arturo Grau, lo que habías mencionado vos, de que debería estar preso en realidad. ¿El motivo en sí nos podés contar, por favor? No, y acá es la actuación lamentable de la justicia, es lo que nosotros estamos recurriendo, ¿verdad? Primero le otorgan, ya en su primera imposición de medidas, le otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva. Inmediatamente a eso nosotros apelamos a esa resolución y que está pendiente hasta ahora de resolverse. Posteriormente el juez le otorgó un permiso para trabajar. Totalmente irregular la actuación tanto del juez como también deja mucho que desear la actuación de la señora agente fiscal, quien no apeló en su momento a la resolución, ¿verdad? O sea, realmente estamos preocupados, estamos molestos, la víctima en este caso es una joven de 19 años, una señorita quien realmente recurrió a la justicia en confianza de que se le castiga a este señor, ¿verdad? Él debería estar preso, no puede estar en libertad y trabajando, ¿verdad? Abogado, ¿cuál sería el motivo del permiso? Porque se le otorgó ese permiso para poder trabajar, o sea, es ilegal lo que está haciendo Arturo Grau porque él tiene o le otorgaron ese permiso para poder trabajar. Entonces, ¿cuál sería el motivo del por qué le otorgaron ese permiso para que él pueda volver a trabajar entonces después de todo lo que contaste? Bueno, y es la justicia selectiva, Álvaro, ¿verdad? Lastimosamente, si era un fan pueblo quien estaba procesado, a lo mejor en estos días estaría en el fondo de Tacumbú, ¿verdad? Pero como es Arturo Grau y tiene sus conexiones, su contacto, lastimosamente la justicia y en este caso los operadores de justicia fueron complacientes con él y llamativamente le otorgan este beneficio, ¿verdad? Que está totalmente prohibido por la ley. Nuestra ley, el Código Procesal Penal, prohíbe otorgar medidas sustitutivas y alternativas en caso de crimen, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un crimen grave, que es una coacción sensual, muy grave, por cierto, y lastimosamente este señor fue beneficiado y otra víctima en camino, ¿verdad? Es lo que nosotros le dijimos al juez, otra víctima en camino. Entonces, esa es la preocupación y estamos recurriendo, vamos a llevarle al jurado de judiciamiento al juez, también a la gente fiscal, si es que no rectifica su actuación dentro del proceso, ¿verdad? Y estamos en ese camino, Álvaro, tratando de recurrir y yo festejo mucho que la prensa también se haga eco de esto, ¿verdad? Porque finalmente acá la justicia se mueve o se preocupa un poco cuando la prensa está de por medio, ¿verdad? Los operadores de justicia dejan mucho que desear en su actuación, Álvaro. Para que, doctor, buenas noches, para que él tenga esta medida, creo que él pagó una suma importante de dinero, tengo entendido, para que él pudiese tener su libertad condicional y quiero saber realmente, ¿por qué estipularon ese monto? ¿Quién lo estipuló? Si es que es verdad la información que se había comentado y si al tener esa libertad de eso no hace posible que él hoy esté operando como lo está haciendo. Así es, Fabi. Él puso en garantía una propiedad de su hija y un dinero de 700 millones de guaraníes, ¿verdad? Esa fue la garantía que él mismo puso a disposición del cubano respecto de que le pueda otorgar la medida, ¿verdad? Pero acá no estamos hablando, o sea que estamos hablando de una cuestión, de un crimen, de algo astros que le ocurrió a una joven, ¿verdad? Que recurrió en confianza con un médico para que se le practique ciertas operaciones y resultó que este médico, abusando de su condición del médico, le coacciona sexualmente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos atacando. No se le puede, no podemos decir entonces de que una persona con recursos puede hacer lo que quiere. Ahí es la cuestión principal, Fabi, y también la justicia selectiva, como yo digo, ¿verdad? Entonces, el que no tiene dinero no va a salir en libertad, pero el que tiene sí se le puede otorgar. Y estamos hablando de una persona que puede obstruir en los testigos, puede recurrir a cuestiones que pueda finalmente se tenga otro resultado en el proceso, ¿verdad? El Código Procesal Penal establece el peligro de fuga y peligro de obstrucción. En este caso, los dos están latentes, ¿verdad? Va a obstruir en los testigos, en el resultado del proceso y también el peligro de fuga, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros estamos atacando hoy en día, Fabi. Abogado, aquí en el Zócalo, yo no sé si usted tiene un monitor, pero dice, abogado, aparte dice, afirma que juez se equivocó, dice también que cuentan con pruebas contundentes. ¿Cuáles serían esas pruebas? Si se puede saber, ¿cómo lo están manejando? ¿Ya fueron presentados ante el Ministerio Público? ¿Cómo está ese tema? Las primeras pruebas fueron presentadas ya las pruebas científicas, en este caso la prueba médica, ¿verdad? Posteriormente también se hizo la evaluación psicológica, victimológica, la víctima, en este caso que también ya está a disposición del Ministerio Público. Es más, también hay testigos quienes corroboran de que efectivamente dentro tal hora y cómo salió después. O sea que hay elementos suficientes como para que él tenga que estar hoy en día en prisión, mi querido. ¿Cómo fue o cómo cuenta la víctima? Si podemos saber, yo sé que por ahí está medio difícil contar, pero ¿cómo habría sucedido este hecho, abogado? ¿Ella se sometió a una cirugía? ¿Fue a una reunión? ¿Cómo pasó supuestamente esto? La señorita recurre a la clínica solicitando un presupuesto, ¿verdad? Por supuesto, el médico le mete en una pieza contigua, le inspecciona físicamente y le dice el posto que debería salir, ¿verdad? O sea, posteriormente ya inmediatamente a la fuerza le lleva otra pieza contigua en donde le estaba inspeccionando y ahí le somete sexualmente. Esos fueron más o menos los hechos en sí que está también en la fiscalía, ¿verdad? Tanto la declaración de la víctima, de cómo realmente ocurrieron. Esos fueron más o menos así en forma general, te lo digo, ¿verdad? Pero específicamente esa fue la secuencia del hecho que se cometió ese día, el hecho punible que se cometió a este señor ese día. Abogado, abogado, ahora, la consulta era la siguiente. ¿Se conocían ellos? Porque, o sea, en el relato, yo sé que está de alguna manera resumiendo el relato o la historia de lo que pasó en esa oportunidad, pero me parece tan raro de que vaya una persona al consultorio de un doctor y ya automáticamente se le someta sexualmente. O sea, ¿se conocían, tenían algún vínculo? No estoy justificando con eso ni mucho menos, pero estoy diciendo, ¿se conocían o de la nada? En ese momento se le dio el presupuesto y ya automáticamente a la fuerza fue sometida la víctima, la supuesta víctima, su cliente en este caso. Mira, Álvaro, por la experiencia que tengo, normalmente este tipo de coacciones sexuales normalmente se cometen en estos, en esta situación, ¿verdad? La víctima en este caso, a través de las publicaciones que hace este médico en las redes sociales, pide un presupuesto y pide una cita. Repurre con una prima a la cita, van ellos, luego la prima lo espera afuera y como esperó mucho tiempo, entonces esta señorita, la prima, tuvo que abandonar la clínica y realizar sus labores. Entonces, ella se queda sola en la clínica y luego el médico lo recibe y posteriormente ya ocurrió lo que yo te estaba comentando, ¿verdad? No se conocían, Álvaro, no le conocía, solamente por la publicación en las redes sociales recurre a esta clínica. Bueno, agradecemos mucho su tiempo, abogado. Ustedes están pidiendo, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo específicamente, abogado? Estamos apelando a todas las resoluciones de este juez, Álvaro, ¿verdad? Queremos que se revea, queremos que se haga justicia, que la justicia realmente haga su trabajo, que los operadores de justicia hagan su trabajo y en este caso, se reencausa el proceso. La familia no quiere otra cosa, la familia solamente busca que se haga justicia. Bueno, agradecemos mucho.